Sí, como tú dices, para nosotros fue un chasco muy grande porque veníamos de una racha positiva que decíamos, bueno, por fin se dan los resultados a las sensaciones que veníamos teniendo que eran buenas, pero no terminaban en darse los resultados y por fin habíamos ganado dos partidos seguidos contra el Sporting y contra el Elche, que son equipos complicados y luego sí que esos dos partidos contra el Burgos y contra el Huesca no nos salió nada y nos vino muy bien las vacaciones para limpiar las cabezas yo creo que al final, yo hablo por mí salimos de Huesca y fue bueno, mira, vamos a disfrutar con la familia estos siete días, olvidarnos de todo y a la vuelta a trabajar como nunca para revertir la situación y así fue porque ya se vio contra el Valencia el primer partido del año en Copa que vinimos muy bien de las vacaciones con las cabezas limpias